¡Hola, hola! Es la una de la tarde y mi bebé no se ha querido dormir. Como no he podido hacer mucho porque he estado con ella, me voy a poner a hacer el almuerzo pita de falafel. Voy a usar esta mezcla de falafel de Trader Joe, solamente se le tiene que agregar agua. ¡Vinagre de manzana, miel, sal, pimienta, jugo de limón, mezcla. Falafel, taziqui y los vegetales en vinagre. Y así quedó. Mami, ¿qué te pareció el falafel? Acabo de lavar los platos que usé para hacer la comida. Ahora me voy a ir a bañar rápido porque mi bebé está dormida. A ver si me alcanza. ¿Quién durmió suficiente tiempo para dejar que mami se bañara? Hola, te vamos a dar de comer. ¿Qué piensas? Tengo a mi bebé en la alberca de pelotas a ver cuánto dura sin llorar. Tengo una habitación en la planta baja donde tenemos todos los productos que ya están terminados, también todas las cajas y los dulces que están listos para mandarse. Esta persona ordenó un vasito pica fresa y unos rollitos de fresa con chamoy para tengo que pesarlo e imprimir la etiqueta. Esta persona ordenó tres vasitos pica fresa. Estos me llegan a mí con las órdenes que pido de Amazon. Los reciclo para los envíos. Los tres rollitos de fresa con chamoy. Un vasito pica fresa, un pica chilito, unas pica gomitas, chamoy. Me dieron un vasito pica fresa, pica chilito, una botellita chiquita de chamoy de tamarindo y unos rollitos de fresa con chamoy. Ivy tiene sueño, entonces voy a parar para ver si puedo dormirla. ¿Tiene sueño? Ahorita solo quiere que la cargue, entonces me voy a poner a editar este video mientras que se duerme y después regreso con los paquetes. Mi mami me la está cuidando mientras que le preparo su fórmula. Son las cinco y media y Ivy se quedó dormida más o menos hace 20 minutos. Voy a terminar los paquetes. Este es mi sistema en Shopify. Aquí compro todas las etiquetas. Tengo que encontrar el tamaño de caja correcto, 6x6. Yo tengo que comprar la etiqueta. Esta va a Carolina del Norte, entonces no cuesta mucho. La vamos a comprar. Esto sale directamente de mi banco. La vamos a imprimir y ya está lista para imprimirse. Yo las pongo en las cajitas del correo y después tengo que llenar una solicitud para que mañana venga el cartero a recoger los paquetes. Listo. Son las 5.45, ahora voy a responder correos. Me va a tomar más o menos 20 minutos y así termino con mi rutina de la tarde. Y si quieren ver más vlogs de una mamá con tres niños y un negocio propio, síganme para que no se los pierdan. Adiós. Adiós.